Bueno, referente al partido estamos lógicamente tristes por ser eliminados de la Copa, teníamos ilusión en seguir. Futbolísticamente creo que ha sido un partido muy equilibrado, muy igualado, donde nosotros teníamos que hacer frente a muchas circunstancias adversas. Y luego fuera del fútbol me preguntas, pues lamentar claramente el acto vandálico de ayer, absolutamente irresponsable, absolutamente despreciable, de alguna agresión que sufrió Joan Jordán, por un energúmeno, evidentemente, no es la afición del Betis la que representa ese energúmeno, pero sí ocurrió. Y Joan Jordán no ha podido estar en el campo hoy, desgraciadamente, por un parte médico que no le deja estar, porque ayer fue agredido. Y el foco hay que ponerlo en eso, realmente, porque eso es lo realmente triste e importante fuera de lo que es el fútbol. Sí, sí, creo que hemos tenido situaciones para poderles hacer daño en alguna situación donde nos ha faltado un poco de claridad en el último pase, pero realmente el partido ha estado muy equilibrado y desafortunadamente ellos prácticamente sin tener ni una ocasión han marcado el segundo. Sí, sí, que lógicamente hoy es un día triste, hay que tragar veneno, como decimos, hacer la digestión y pensar ya rápidamente en el partido de liga, claro que sí. Pues ha enfadado, ha enfadado porque creo que el equipo no se merecía caer hoy. Creo que he chutado en una vez a la portería y eso ha entrado y eso nos castiga mucho. Creo que hemos intentado mucho en la segunda parte de ir a por el segundo gol. Y la verdad, muy enfadado, muy enfadado con muchas cosas. Creo que se ha ido claramente en contra nuestra y eso no puede ser. Si él pasa justo el gol cuando mejor atacábamos, cuando mejor estuvimos ahí y no merecimos esto. Es una pena, pero tiene que levantarse el equipo, todavía nos queda mucho y vamos a estar a tope seguramente. Claro, vamos a ir a por todo, olvidarlo rápido, pedir a la afición que vea el esfuerzo que ha hecho el equipo y vamos a ir a por todo a ganar en Valencia. Sí, una pena. La verdad es que se decidió en detalles. Fue un partido bastante parejo, bastante irreal lo que pasó en estos dos días. Pero bueno, una lástima porque le queríamos dar una alegría a la gente, seguir en esta copa. Y bueno, no se pudo y ahora a la vuelta a la página y a pensar en lo que se viene. Es todo muy irreal lo que pasó ayer, lo que pasó hoy. Hoy nos levantamos pensando que íbamos a hacer un entrenamiento en la ciudad deportiva. Después nos avisan que tenemos que jugar. Entonces se hizo todo muy cuesta arriba. Pero bueno, hay que felicitar al rival también. Fue un partido parejo y ya está. ¿Qué va a hacer? Hay que aceptar la derrota. Sí, a tratar de recuperar a gente que sin duda necesitamos. Estuvimos mucha baja por COVID, por lesiones. Estamos tratando de hacer lo mejor que se puede en estas condiciones. Y bueno, dar vuelta a la página y seguir.